3, 6, 5, 4, 3, 2 Nuestro reconocimiento y cariño a nuestros médicos ¡Ay con su pinche madre! ¡Andale, quemón! ¡Me pongo fina, échale agua! ¿Tengo bigote? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Allá! ¿Qué tengo? Se pelea con los guardias de la entrada ¡Ya, ya, ya! ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién? ¡Yo! ¡Tú! ¡Sí! ¡Giselle! ¡Giselle, salga, vámonos! Muchas gracias, Giselle, por los taconcitos Se me olvidaron, fue una estúpida Y Giselle me salvó Gracias, Giselle ¡Pinche cumbión bien loco! ¡Giselle, salga, vámonos!